¿Qué tal compañero? Buenos días, nos encontramos en la Diprobe de Barrios Altos con el coronel Malaspina que tiene nueva información sobre captura de delincuentes dedicados al robo de vehículos, en esta ocasión de mototaxis como este. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Estos sujetos son los bravos del sur, operaban en Lima Sur, pero además extorsionaban a las víctimas una vez que les robaban. Muy buenos días, sí, efectivamente. Luego de que robaban las motos, llamaban a sus víctimas a efecto de extorsionarla telefónicamente y pedirle una suma de dinero, en este caso dos mil soles, por la entrega de la mototaxi. Acá están los detenidos, vamos a mostrarlos, su nombre y una mujer, y uno tiene antecedentes diversos, ¿no? Por robo, por tráfico de drogas. Sí, efectivamente. El sujeto, César Daniel Cardich Herrera, alias Colorado, y la mujer que lo acompañaba, Marley Victoria Torres Juárez, alias China. Esto, el primero de los nombrados tiene un amplio prontuario, de asalto y robo, hurto, tiene lesiones graves, conducción de estabilidad, y ha estado en el 2017 preso en el penal de Lurian. Entonces, ustedes lo capturan una y otra vez, y bueno, ya que esté libre, depende ya básicamente del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Efectivamente, a pesar de que es un tipo recurrente, que a pesar de que ha estado preso, nuevamente ha salido, incurre nuevamente en tipos de ilícitos como este, y eso no lo podemos permitir. Esta persona tenía un arma de fuego, vemos que hay un revólver, ¿no? Sí, al momento de la captura, se le ha encontrado, he incautado un arma de revólver mi hueso, con cuatro municiones, así mismo se ha recuperado la mototaxi, que el día 12 fue hurtada a una persona. A ver, con esta mototaxi, que se encuentra en este, esta mototaxi había sido robada, ¿no? Están los agraviados, y ellos operaban con otra mototaxi, que tiene denuncias por haber realizado distintos robos en Lima Sur. Sí, efectivamente, en la zona de Vía María, San Juan y Vía El Salvador, inclusive. Entonces, esta mototaxi la usaron también para ratetear. Es por eso que, de repente, se llaman a otras víctimas, que sean presentes acá a la IPRO, a fin de corroborar que haya sido víctima también por estos sujetos. Así es, bueno, y hay que mencionar nuevamente las denuncias que tiene este sujeto. A ver si me acompaña, Jorge. Ahí está nuevamente la consulta que ha hecho la policía. A ver. Ahí está. Por distribución de droga en pequeñas cantidades en el 2017, por microcomercialización de drogas, también en 2017, pero en otro mes. Por robo, también en el 2017, en otro mes. Y luego en el 2015, por conducción en estado de ebriedad. Vemos acá también que tiene por, bueno, tiene una requisitoria en el 2021. Uso de armas en estado de ebriedad en el 2019, lesiones en el 2018, violencia física y psicológica en el 2018, atropello en el 2014, daño físico en el 2014. Coronel, ya con todos estos antecedentes, ustedes esperan que pese lo suficiente como para que no regrese a las calles. Por supuesto, y es un tipo que incluso ha estado firmando, o sea, ha estado con libertad condicional. Es por eso que se va a poner a disposición del Ministerio Público con todas estas pruebas que ameritan que vaya a la cárcel nuevamente. Asimismo, quiero resaltar la rápida intervención que ha tenido nuestro equipo especial de investigación ante la denuncia de extorsión. Es por eso que se hace la recomendación que si hubiera un caso similar, se comuniquen con nosotros al 98012-2097. Y acá tenemos un equipo especial para tratar estos casos. Además que nos ha trasladado la policía un video en donde este sujeto acepta que le estaba pidiendo 2.000 soles a las víctimas. Sí, lo estamos viendo. Se asiente de la participación de este sujeto, el cual, aparte de robar, asaltar, es torcionada. Y Daniel, nos dice el coronel que este sujeto está... Acá están las víctimas, Verónica. Sí. Sí, qué bueno que finalmente recuperaron su vehículo. Yo quería preguntar al coronel... Señora, buenos días. Le estaban pidiendo dinero. ¿Cuánto le estaban pidiendo los extorsionadores? Bueno, como siempre yo pienso que los extorsionadores hacen todo eso, ¿no? Pero eso lo estamos viendo ya dentro de... con la policía, ya interno, ya. Sí, no quiero agrandar más eso. No, correcta. Felizmente no hemos logrado, ¿no?, dar y por eso estamos muy agradecidos con la policía, que son ellos que me han rescatado la moto. Ya le están entregando su unidad. Muchas gracias. Sí, estamos agradecidos con la DIPROVE, pues, ¿no?, y con el Grupo Especial de Investigaciones. Muy bien. Opañeros, nos dieron una consulta. Sí. Daniel, ¿tenía libertad condicional por cuál de los delitos? Sí. Por robo agravado estaba incluso firmando lo que nos mencionó el coronel. Estaba firmando y aprovechó esta libertad condicional para continuar con sus delitos y, bueno, robarle a estas personas su unidad y luego proceder a extorsionarlos. Claro, ¿cuántos más delitos tendrá? No sabemos. Imagínense, ¿qué cosa? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de la inseguridad que tenemos ahora. Esta impunidad con la que los delincuentes actúan. Imagínense, pues, si tenía libertad condicional, entonces las autoridades del Poder Judicial le dan la libertad condicional, el sujeto va a firmar, porque esa es la condición, ¿no? Tú sigues cumpliendo tu pena, pero tienes que venir a firmar cada mes, él va regularmente a firmar y después sigue haciendo lo mismo en la calle. Y peor todavía, ¿no?, porque ahora es extorsionador.